Voy a cantarles esta canción, pero quiero que me ayuden ustedes, por favor, con todo el corazón. ¡Me voy a llorar, ching! Ahora sí no me lo esperas. ¡Ja, ja, ja! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levántate ya, Anita, mira que ya amaneció. ¡Gracias! ¡Me emocioné! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!